Muy buenas a todos, bienvenidos a Nilvoto.com Hoy nos lo vamos a pasar muy bien Bien, pues mirad lo que tenemos hoy aquí Un pedazo de Acra Racing Lane Para la Tracer 9 y Tracer 9 GT Por eso digo que hoy nos lo vamos a pasar muy bien Estoy deseando de ver como suena mi moto con este escape Como os decía, estamos ante la línea Racing Es decir, no está homologado Como podéis ver, el tramo de los colectores Donde debería estar el catalizador No hay absolutamente nada Tenemos este tramo recto Y eso nos augura que esto va a sonar que te cagas Tenemos una línea completa con todo lo necesario Y tenemos aquí la terminación con una capa de carbono exterior Además, como podéis ver, con una estética bastante brutal Bastante guapa Que creo que le va a quedar muy bien a esta moto Vamos a hacer luego pruebas de sonido Como hacemos siempre con los escapes Y por supuesto aquí tenemos todo Incluso la abrazadera también está hecha en carbono Tenemos aquí todas las piezas necesarias El cable que tenemos que cambiar de la sonda a lambda Un montón de tornillería Todas las instrucciones Y una cartillita que normalmente esto suele ser la homologación Pero en este caso, como os digo, esta línea no está homologada Hay que tenerlo claro Esta línea no está homologada Hay otra que ha sacado a Krapovic Que sí que tiene la homologación Es bastante más cara que esta Pero bueno, ya sabéis Os jugáis la multa o pagáis el tubo homologado Esto es lo que hay Lo que viene en esta cartilla no es otra cosa que la garantía Así que esto guardadlo muy bien también Por si os hiciera falta Así que nada, aquí poco más hay que contar Lo interesante es ir a la moto Os voy a enseñar cómo se monta paso por paso Y después nos vamos a ir a hacer pruebas de sonido en parado Y en marcha, como hacemos siempre Y vamos a ver qué tal ruge la Tracer 9 GT Con este pedazo de acá Venga, vamos a montarlo Bien, pues lo primero que vamos a hacer es desmontar la sonda lambda Vale, esto suele estar un poquito duro Con una llavecita de 17 Vais girando Y ahí la tenemos completamente fuera Bien, pues lo siguiente que vamos a hacer ya es ir soltando los colectores Hacemos lo mismo con los 6 tornillos En algunas posiciones os será un poco más fácil En algunas cuestará un poquito más Y tendréis que buscar un poquito más el hueco Si no, siempre podéis descolgar el radiador Después nos vamos a ir al lado izquierdo de la moto Y vamos a ir a soltar este Que es uno de los que ya sujeta el escape por completo Ahí estamos, lo sacamos Y vamos al otro lado y quitamos el otro Este en el lado derecho Y ahí ponemos la mano Que ya va a ir cayendo entero Falta la de en medio Ya se ha quedado un poco atrancada Pues os cuento, tenía un pequeño problema Pensaba que ya iba a bajar Pero el escape no terminaba de salir Y es que una de estas anillas No había forma de que cayera Entonces He tenido que desmontar el lateral de la moto Que ahora os voy a explicar cómo se desmonta En el otro lado Y hay un tornillo Que es el que sujeta el radiador por dentro Que es este tornillo de aquí De alguna manera os voy a dejar ahora aquí Una fotografía de dónde va colocado Y hay que desmontar el lateral Para poder meter por aquí La llave De malísima manera Una 10 Para que lo tengáis en cuenta Y soltar el tornillo que sujeta Todo el radiador Para que ahora tenga un pequeño juego Y ya creo que sí que me va a dejar sacarlo Así que vamos a ver Ahora sí Ahora consigo que baje Bueno Ahí lo tengo fuera ya Madre mía Mira que he cambiado escapes Pero tan enrevesado como este Ninguno Nada Parece que Si tengo el caballete puesto No lo saco Madre mía Yamaha Qué ganas de complicarlo todo Vale Le baje del caballete Y sí sale Así que tenedlo en cuenta Si tenéis el caballete puesto No sale Aquí tenéis el escape de serie Como veis es un buen trasto Y además Como os digo Está todo bastante oxidado Y la moto no tiene apenas un año Bien Ahora tenemos que desmontar también El lateral izquierdo Tenemos aquí un tornillo Justo debajo del faro Que vamos a soltar Y después tenemos tres clips de presión Vale Apretamos en el centro Tenemos aquí uno Dos Y tres Y simplemente Metemos un poquito la uña Y lo sacamos Y ahora para terminar de sacarlo Vamos a tirar de aquí abajo Para arriba un poco Esto es para afuera Este también para afuera Y ahora este Para arriba Y ya está Fuera Nos manda a desmontar el lateral Para buscar cuál es el cable De la sonda lambda Que es este que va por aquí Que llega hasta aquí Y tiene la conexión aquí Y nos trae Un nuevo cable Para la sonda Que es un poco más largo Así que creo que luego Vamos a tener que esconder Un cacho por aquí Así que de momento Lo voy a dejar Sin poner Bueno pues ahora Vamos a ir a la estribera Trasera derecha Y vamos a ir a colocar este Tenemos que meter Estos tres espaciadores Junto a los tres tornillos Que nos trae también El escape Que son estos Y vamos a soltar esta Por detrás Hay tres tuercas aquí Que son las que vamos a soltar Vale Si tenéis la GT No tenéis que poner los espaciadores Porque lleváis El sujeta maletas Vale Entonces Los espaciadores Son solo para la tracer 9 normal Esta sería la posición De la pieza Vamos a meter uno de los tornillos Tenemos el tercero Ahí lo tenemos Le damos un pequeño apretón Y ya lo tendríamos listo Vale Pues vamos a empezar Ya a poner los colectores En este caso Se pueden desmontar Y ponerlos de uno en uno Estos trabajos son un poco cabroncetes Pero bueno Poco a poco Los vais haciendo Bueno Ya están puestos los colectores Lleva un ratito Hacerlo con calma Con paciencia Y no os pongáis nerviosos Que la verdad es que cuesta Bien Pues vamos con el tramo Que sería el supresor Lo metemos por aquí Por dentro Y ahora vamos a intentar Ir encajando estas tres aquí Bien Ahora que lo tenemos colocado Ya vamos a meter el pasador Y ahora le vamos a añadir Una tuerca y una arandela Que nos vienen con el kit Ya que antes iba enroscado Sobre el propio escape Y ahora no tiene esa rosca Buscamos el hueco Ahí está Y ahora por detrás Metemos ambas cosas Simplemente lo tensamos Con la mano Bien Pues ya vamos a coger La abrazadera que nos trae Tornillo, arandelas y tuerca Y ya vamos a posicionar El escape Quitamos el percinto Metemos esta arandela aquí Ya podemos quitar el trapo Ya simplemente lo vamos a invocar Ahí está Y la arandela nos va a dar La posición fina Tenemos Metemos tuerca por detrás Y lo dejamos sujetado con la mano Y ahora ya por donde pida Vamos poniendo los muelles Y vamos dejando todo Lo más ajustadito posible Bueno los muelles Yo recomiendo un tirador De este estilo Con él se pone muy bien Bueno pues como el micrófono Le dio por desconectarse Vamos a seguir con boceno Bueno lo único que nos queda Ya por poner Es esta tapita de carbono Que es para que si pegamos Con el talón No se nos derrita la bota Realmente solo es una tapita De carbono Con cuatro arandelas Que tenemos que meter Por delante y por detrás Van un poquito enroscadas Y luego simplemente Vamos a poner los tornillos Y ya Ahora nos vamos a ir En el lateral izquierdo Donde habíamos dejado antes Localizado el cable De la sonda lambda Lo vamos a desconectar Y vamos a poner la extensión Que nos trae el tubo escape Bien Ya tenemos conectada La extensión Y ahora vamos a pasarla Por detrás de este triángulo Del chasis Así La vamos a pasar Para ir acomodando el cable Para llegar hasta donde está La sonda lambda ahora Que es bastante atrás Y ahora la vamos a pasar Detrás de este triangulito Está un poquito justo Vais a tener que acomodar Un poquito los cables De dentro Para que os entre la cabeza De la conexión Ahí lo tenemos Ahora vamos a bajarlo recto Y vamos a dejarlo ahí Para poderlo conectar Más adelante con la sonda Bien pues vamos a conectar La sonda Lo hacemos desconectada De esta manera Podemos girarla Y girarla Y girarla Sin que el cable Se nos enrosque La apretamos con la mano Hasta que haga tope Y una vez que ha hecho tope Cogemos una llave de 17 Y le damos un pequeñísimo apretón No hace falta hacer el burro aquí Y ahora ya vamos a conectarlo Hacia arriba Con el latiguillo Que hemos dejado Así es como queda Como veis Pasa el cable por aquí Detrás del chasis de diamante Detrás de este otro triangulito Vamos bajando por aquí Y aquí tenemos la conexión Aquí tenemos un pequeño sujeta cables Y ya lo que os falte Os vais poniendo bridas Por acomodar Todo lo que es necesario Ahí abajo lo habéis conectado A la sonda lambda Y por último No os olvidéis De poner ese tornillito Que habíamos quitado antes Que sujeta al radiador Es el maldito tornillo Que cuesta un montón De poner y quitar Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ya solo quedaría Reapretar todo Montar todas las tapas Y vamos a ir a la calle A ver como queda Y por supuesto Las pruebas de sonido Bien, vamos a empezar Con las pruebas Vamos a empezar Con la moto de serie Para que luego lo tengamos De backup Y lo podáis comparar Vamos a empezar Con la moto totalmente fría Y lo podáis comparar Bueno, ya va bajando pulsaciones Ya ha pasado el call start Y este es el sonido De la moto a ralentí Con el escape de serie Bien, ya tenemos La moto completamente caliente Y vamos a ver Que tal suena Con el escape de serie Y vamos a hacer Y vamos a hacer Bien, pues una vez que lo habéis oído en parado, ahora toca oírlo en marcha. Y hoy os voy a dejar los primeros minutos solo de escape, de silencio absoluto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y ahí tenemos la furia, que es que además mola muchísimo cómo suena con el Cui Shifter, de verdad. En cuanto a potencia, pues he notado que va un poquito más suelta. Cuando llegas a estas rotondas, que antes en primera era un poquito más suave, pues sales un poquito más tosco porque tiene como más repris, como un poquito más de salida. Como si, como que es un poquito más violenta, ¿eh? Que ya lo era esta moto, que ya lo era esta moto era bastante violenta. La primera, la verdad es que la moto se levanta con mucha, mucha, mucha facilidad. Pero ahora parece como que se levanta con un poquito más de facilidad incluso, ¿eh? Aparte estéticamente, pues bueno, es muy, muy bonito. Voy a parar aquí para que lo podáis ver. Producido con puño de gas también suena muy, pero que muy bonito. Como os digo, un sonido muy equilibrado. Pero sin levantar demasiadas sospechas, ¿eh? Aquí lo tenéis para que lo podáis ver. De verdad que le queda muy, pero que muy bien. Como habéis visto también, no pega con la maleta para nada. Respeta como una distancia así hasta la maleta. Así que es una muy buena elección. Tanto si tenéis la Tracer 9 normal sin maletas, como si tenéis la GT, como si tenéis la 9 y luego le pensáis poner maletas. Pues bueno, sabéis que tenéis bastante distancia libre y que nunca os va a pegar la maleta. Y oye, es que le da ese toquecillo justo. Y oye, le da ese toquecillo deportivo para cuando quieres macarrear, para cuando quieres poner la cúpula baja negra, salir sin las maletas, salir un poco más, hacer curvitas rápidas. Pues oye, te da un poquito más de sensación, un poquito más de gustito. Así que nada, abajo os voy a dejar los links, tanto a esta que es la línea Racing como a la línea homologada. Y señores, este ya se va a quedar en mi moto. No pensaba que me iba a gustar tanto, pero para mí es súper equilibrado y me lo quedo. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, como siempre, dale like, suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Toma Krapovic. ¡Suscríbete al canal!